A veces sientes que el aliento se va, a veces piensas que la pena no valió, muchas veces las fuerzas terminaron de dar, a menos piensas que lo hecho no sirvió. Ves tus pasos grises sin color, ves tus manos sucias con dolor, sientes tus labios secos sin sabor, pero sabes que eres de tu esfuerzo con amor. Levanta las manos con las palmas arriba, mira que el dueño de todo el universo, mira en tus pies hacia el centro de la tierra y mirar 360 minutos que muchos esperan de ti. Lo que hay en ti, lo que hay en ti, lo que viene en ti, lo que viene en ti. Ahora siéntete en el suelo y piensa, baja la cabeza, y encuentra tu tesoro, siente lo dentro, está en tu corazón. Ahora, básate al encuentro y da tu seres, pero tu seres, pero tu seres, pero tu seres, lo que hay en ti, lo que viene en ti, lo que viene en ti, lo que viene en ti, ¡Gracias! Gracias por ver el video.